Gamers que ha habido gamers hoy les traigo un tutorial mas de como van a poder conseguirse sus terminales en el juego de combatable y el dia de hoy le toca el logro que se llama cuidado con las autoestopistas que es conseguir la terminal numero 5 en la misión de ataque a la sala de control esta terminal la van a encontrar en la parte final de esta misión una vez que llegan a esta area que es en donde van a tener dos banshees por ahi y la terminal la van a encontrar de su lado derecho hasta lo que es el fondo del mapa por lo que la única manera que van a poder tener para llegar ahi es que vas a tener que robar una de las dos banshees y para eso tienes que matar rapidamente a los elites para que no se lleguen a subir una vez que ya mataste a todos los malitos y que pudiste robar lo que es la banshee ahora si puedes ir a la parte de abajo sin riesgo alguno de que te vayas a morir en la caida nada mas ten cuidado porque ahi si se fijan hay bastantes covenants poderosos que pueden hacer que te maten la banshee y pueden matarte entonces una vez que ya estas ahi aqui van a encontrarse otro elite nada mas tengan mucho cuidadito matelo antes de bajar de la banshee y listo una vez que ya vean que no hay enemigos se bajan y la terminal va a estar ahi exactamente enfrente de ustedes para activarlas pues bueno ya lo saben se acercan xrb y listo y bueno chavos recuerden que asi es como van a obtener esta terminal recuerden compartir el video su amigo chintololo se despide de ustedes cuídense mucho hasta la proxima bye bye y 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